¿Qué es la realidad en su esencia? Tú eres una persona y llegas a un stream y dices, Relic, he perdido dos divisiones porque me trolean, ¿ok? Tú llegas al stream y dices eso y yo te digo, wow, lo siento mucho, la verdad que sí hay muchos trolls, la verdad nada más estás perdiendo y bajando por tu equipo, lo cual es una mentira, es una mentira, es una mentira media. O puedo decirte, claro, los trolls son parte del juego, eso es sabido desde hace más de 10 años y tú cuando te metes a un juego sabes que hay trolls. Estadísticamente siempre van a haber más trolls en el equipo enemigo que en el tuyo. Entonces si juegas muchos juegos vas a llegar al elo que perteneces. Si subes es porque eres mejor que la gente que está en tu juego y no estás trolleando y si bajas es porque tú eres un troll o eres malo. ¿Qué respuesta crees que prefieren escuchar? ¿Cómo voy a yo tener a ese viewer en mi stream viéndome más? Obviamente es mintiéndole, la gente no quiere escuchar la verdad. ¿Es culpa mía y no la de mi equipo? No, guay. Literalmente nadie quiere escuchar la verdad. Humilior roll. No me la salté, Dani. Te quería snipear de nuevo, mamá huevo. Free PLS. Obvio. Pero no hay ningún planeta donde jugamos milior y roll. Y podría jugar demasiado. Uf, ítems un poco duros la verdad. Tengo mil pares Y una Kale Dogwon O sea O sea Mi play Shurima aquí Tengo esta mierda en la tienda I don't know No sirve el TTS El TTS sí sirve Pero recuerda que tiene cooldown Si alguien lo usó previamente tienes que esperar Pero sí funciona ¿Cómo estás, Ari? Relic, ¿me puedes comprar gelatinas y jarabe? Aries Uronesi Aries Uronesi Aries Uronesi Aries Uronesi Aries Uronesi Aries Uro Está sufriendo Si hago esto y gano Hago 10 Nah, me toca un L4 Nah, no me debería poder Voy a morir muy rápido mi Renekton Uy, se curó un montón ¿Un Ulti más? Dime que puedes voltear otra vez Semi-héroe Renekton Oh, sí pudo Sí pudo ganar El Dream está vivo GG Me necesitaba algo más de frontlane Joder Bueno, por la Soraka va a curar al Renekton Y va a permitir que el TTS dos veces de nuevo Ven, ¿qué mierdas hago con este tablero? También tengo más frontlane Así es Venga, estoy robándome una Windstreet Durísimo Esto debería ser mejor Ok A ver, está un poco más fuerte El Focus es medio Mer Mi posicionamiento es medio Mer Me iba a perder Pero por Player Dif Aguanta Renekton Me dice que gano Que Casio es Casio Casio es Casio Casio es Casio Casio es Casio Que venía injusta Tiene zona 2 Talilla 2 Y TF2 ¿Pero qué es esto? Hola El ver menos Highroll Mucho oro, nice Es una matanza Es una matanza Es una matanza Y tengo que hacer oro Me tocó el ver Mamadísimo Imagínate el tablero en el parche pasado El tipo era top 1 sin jugar 4 multicaster 3 de ellos 2 estrellas Sin rolear Entonces en solo queue Si funciona el counter y combo combo Voy a simplificar mucho Nunca dije Simplificar mucho Siento que estás buscando Nada más discutir El problema no es simplificar mucho El problema es mentir No entiendo por qué dices eso Solo que funciona Lo que sepas jugar Por eso no hay champions roto Porque tú pones al campeón más fuerte En alguien que no lo sabe jugar Y es una basura Siempre va a depender De tu habilidad Tú puedes hacer un campeón Que no es roto Verlo como si fuera El campeón más fuerte del mundo Aunque sea el campeón Estadísticamente más débil Siempre es así Siempre lo ha sido Siempre lo será Así funciona El combo combo En teoría es más fácil Que funcione solo queue Pero cuál es la probabilidad De que las personas Que estén jugando a esos campeones Lo sepan jugar realmente Depende de eso Entonces de nuevo No No debería ser lo óptimo Porque dependes De un factor Que probablemente Te va a quedar mal O mejor así Vamos a decir Prefiero ganar o perder La verdad Creo que prefiero perderla Jimmy es un campeón Difícil de jugar Puedes revisar Las estadísticas Para comprobar eso Lo que pasa es que De nuevo La gente simplifica A Yumi Y luego La juegan Con esa simplificación Y luego terminan Siendo una basura Y no se dan cuenta No men Me quitaron mi asir No sé si Subir y rolear O sea Nadie va a jugar así Si rolear el 4-2 Tendría muchas más chances Tengo 71 de vida Ah pero aquí tengo Ítem de urn No es un buen ítem de urn Considerando la galaxia Que van a ser muchos shurimas Tiene que ser invierno Tiene que ser esta mamada Es nada más 20 de oro Leveliar ¿Y por qué leveliaría? Por la rex Vamos a hacerle esto Si gano hago 40 igual Entonces me termina saliendo Nada más técnicamente En uno de oro Entonces está nice Esta rex ahí No aguantó Nada El tipo tiene 6 Ozos Te veo yo Menos 5 No sé por qué Dije 6 Ah este es F1 ¿Por qué agarro magic wand? Me imagino que no va a jugar Esa comp No, si lo va a jugar ¿Por qué no me hace lo de este? Porque me cae mal No es contra los 3 de abajo Que no necesariamente Son los más débiles Que para que subiera Level 7 Y va a estar mamadísima Bueno, no tiene el sexto vencedor ¿Cuál le falta? No, le falta una de las épicas Luggy Necesito ganar esta Eso sí A ver si pueda Maybe sí Cosa es que Swain 2 Aguanta un poquitito Vamos Cassio Yo tu DPS Está muy bien el hielo eterno ¿Eh? Cuando el tanque aguanta El hielo eterno es God One Es un value demasiado absurdo Ya te dije tigre Te ejemplifique hace rato Vamos a ir al 8 Y rolemos el 4-2 En ese análisis no se puede Muy difícil Es mejor hablar sobre otras cosas Y en el juego sí se puede El color caster puede hacerlo Este tipo Pero cerdo Pero cerdo No es esto Hijo de pirra No es eso Wow Pero estos ítems Que me da el juego ¿Qué onda a mí? Tres Seis Nueve Diez Debería poder hitear a Shurima Easy 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 A ver Necesito hacer una BT Si o si Estimosamente Estoy obligado Level 9 es Winko Pero no puedo ir a level 9 Porque tengo que agarrar Los 3 aumentos de Horn Satch Vamos a usar la probabilidad De los tomos Si tienes 6 tomos Si tienes 6 rasgos Te va a salir Uno de esos rasgos Y 3 aleatorios Si tienes 8-2 Y 2 Y así Si tienes 10-3 Si tienes 12-4 No voy a hacer eso 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 Ok, un poco raro ese roll down Me hace falta Swain, maybe O sea, el problema es que es Azir Uno, men Y el problema es que tengo los ítems en Renekton Me lo estompeo, ¿no? Ah, bien, mi board está ok ¿What the fuck con esta tienda? Hola Hermano Tengo que bloquearla Vale 13 de oro esta tienda Debería haber metido al Nasus de alguna manera ¿Por qué no sirvió el ulti de Cazante? Creo que fue un error agarrar Blue Bus Cazante By the way Se cae y seguro que lo fue No sé por qué hice eso Era cambiar de Renekton por Nasus ¿Qué pasa si luego no vuelve el Renekton? Subes a la del 9 Pero no ¿Qué haces? Fuck, men Men, o sea Verga Sí, tiene que ser esto Obviamente es una mierda que tenga estos ítems en Renekton Pero no tengo otra opción Volverá A ver, la verdad sí tengo que cambiarlo Porque Simplemente voy a morir Si no Pero es una mierda Ya saca a alguien Está bastante mierda, coño No, men Güevón, ese Renekton no va a volver, güevón Debería sacar un Shurima por esto Pero todos los Shurimas son decentes O sea, puedo bajar a A un Darking Sí, tiene que ser bajar a un Darking 100% Men, fue una trolea A vender el Renekton, estoy seguro O sea, necesito jugar para top 1, men Vender el Renekton está bien si estoy jugando para top 4 Bueno, me sirve un top 4 Solo me sirve top 1 Cualquier cosa que no sea top 1 es inútil para mí A ver, le quité el tanque principal Debería poder ganarle Importante ganar rondas What? Fuck Esto me da Noxus Y ahora van a tener que ser mejor que Noxus, men Un Atrox Un Atrox Oh, él va a subir a 9 también, eh Nuevo Atrox Y él va a subir antes que yo No es bueno Y mis ítems son muy malos Ay, me imagino que puedo hacer esto En Atrox Perros que ladran Te muerden Perros que ladran Este juego a veces es injusto, a ver, necesito empezar a holdear si hay alguien sacando otras estrellas. Bueno, a ver, él va a decaer. Él no está sacando otras estrellas. Ok, a Felios. Tiene 22 de vida, no debería gitear nunca. Este va a ser mi valor definitivo. Yo creo que sí, bueno. Es demasiado fuerte como para cambiar algo. ¿Qué miras voy a cambiar? Se lo tengo que rolear hasta 0-2. Ay, mamás. Era confiar. Yo creo que estuvo incorrecto en la jugada. Pero bueno, funcionó. Ah, no. Hay maneras de justificarla para ambos lados. Ahí que es. No estoy seguro ni yo. Lastimosamente este juego es raro y a veces es injusto. Estoy highroleando. A ver si podemos sacar un top 1 de este highrole. Porque este señor de aquí también está medio highroleando. Creo que yo más, la verdad. Difícil que alguien esté highroleando más que yo. Creo que mi situación es un poquito... Ah, se movió la cejua ni men. What? What? Qué mal salió el orangí de la pelea. Debería ganar igual a Sumo, ¿no? Pero... Salió re mal todo. A ver, nuestra competencia real debería ser el nuevo Asturuias. Entonces... A ver, hay ítems muy buenos acá. No hay Bramble. Probablemente es lo ideal. Pero Redemption está súper bien. Men, todavía no tiene Nila 2. Tengo que holdear Nila. Tengo que holdear Gunplank. Tengo que holdear MF. Oh, sacó Gunplank. Es un problema. Y sacó Nila. Ok. Never mind. Uh, hitió todo, men. Creo que debería ponerlo acá. Para que salga bien la pelea. Pero le va a pegar a Taric o a Jarvan. Quiero a Jarvan. No, le pega a Taric. No creo que salga bien entonces. Bueno, el Atrox está haciendo cosas igual de ello. Uh, la madre, el Atrox, huevón. Máximo daño al Atrox. Ok. De chill. Esto sería lo mejor porque le da Slayer también a Atrox. Ok, vamos a tener nuestra primera pelea contra el señor de acá. Tenemos un problema. Tiene Gunplank con Blueoff. Mi casante es inútil contra él. A ver qué pasa. Nah, está mal ese posicionamiento. También voy a sacar al Hilao y seguro, pero... Ah, bueno. No ha dado el Hilao y al TF. Ah, ninguno. Es demasiado el daño. What? Le ganó el 6 hechicero. Hmm? No sé si es mejor el Swain o el Morde. Slayer o Strategist. Yo creo que Strategist es mejor porque es un escudo demasiado amplio. Acabo de voltear MF Nauti. ¿Qué? Más frontlane, más cesser, más rápido. Saca el nautipis, ok, eso está bastante decente, wey, ¿dónde está la HP de mi Azir? Ok, una vida bien, men, y ahora estoy aún más fuerte, no está tan mal el Noxus porque son 6 stacks, porque hay gente muerta, entonces, y además la estrategia en este borde es brutal. ¿Qué puede salir mal?, ¿cómo puedo perder?, pero mi pasionamiento está bien, voy a sacar al Jarvan creo esta vez, oh, funciona muy raro eso, a mí no está tan mal esto igual. No, wey, en el nauti le pegó el CC a mi Azir, wey, lo malo es que le aplica el daño a Aguasturbia. Ay, está bueno, fue muy highroll este juego, men, muy highroll, que desagradable, holy shit, que highroll, men, wey, wey, pengu, uu, nos vamos a divertir mucho jugando pengu, voy al baño, se prendió esta mierda, vamos a jugar pengu.